Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta, yo también soy músico, pero me gusta bailar. Ah, ya la reconocié. Sí, ya me reconocié. Quiero echarme una movida acá con ustedes, porque la alegría de vivir no se debe perder en ningún momento. En ningún momento. Flor amargo, sí. Y esta naranja me la acaba de dar un árbol. Te voy a poner aquí. Exacto, esa alegría de vivir, que viva la música en las calles. Ven, ven, les van a dar. Muchas gracias. Exacto. Gracias, señora. Muy amable, gracias. Gracias, gracias. Con todo. Con todo, muchachos. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, papá. Como dicen. Tengo mis pasos, tengo mis pasos de baile. Veo mis pasos. Tengo algún avion. Yo no leo. Oh, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Andreas! ¡Andreas! ¡Lo vas, sez! ¡Andreas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.